Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito Corazón Serás mi amor Amorcito Corazón Y estar contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso mordelón Quisiera Amorcito Corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito Corazón Serás mi amor Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón